Ya lo va a alcanzar este hombre, este hombre sabe lo que hace, salgan de tu trabajo, pero vamos a ver porque hoy el inicio no se presta, ahí está, ahí está, listo, urba, y empieza una buena salida, ¡Esto no lo vea el respaldo! ¡Se agarra, se agarra, sigue arriba aguantando, sigue peleando, sigue en la lucha, señor! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Viene, viene, viene, compa! ¡Empieza a empujar el foro! ¡Vaya compadito ya empujó, ya empujó! ¡Prepárencame salos, preparen brazos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Denejamos, denejamos! ¡Échale el aso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, llamo, llamo, llamo! ¡Vaya, llamo, llamo! ¡Vaya, llamo, llamo!